¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡Champa! ¡Champa! ¿Qué dicen? El camión no pasé ¿Qué patrón? Claro, parecía ¿Se puede o Pablo? Ya, a la una a las dos y a las tres Síganme, síganme ¡No! 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 La pila hizo trampa ¡No! Es calificada Siempre le gustó el modelo Ya Los hombres Ya la buena